Lo voy a repetir, me siento siempre afortunado Me lo pueden creer, la quiero siempre a mi lado Cuando el día termina, vienes hacia mi, hacia mi encuentro gozosa Soy el afortunado que te ama, soy el afortunado a quien amas Como en un sol un día todo era tan nuevo Y han pasado los años corriendo Y han mostrado que lo nuestro se ha mantenido a través del tiempo Lo voy a repetir Me siento afortunado Me lo pueden creer La quiero siempre a mi lado Y seguimos encontrándonos gozosos Y parece todo siempre un primer día Y parece que nos faltan tantas cosas Que buscamos algo nuevo en nuestras vidas Y sabemos encontrarlo casi siempre Algo nuevo que reviva aquella llamada Lo voy a repetir Me siento afortunado Me lo pueden creer La quiero siempre a mi lado La quiero siempre a mi lado La quiero siempre a mi lado La quiero siempre a mi lado